Hola mi gente, soy Ernesto Blanco por acá y quiero invitarte al festival Ciudad del Mar en Cienfuegos que se va a celebrar del día 30 de junio al 3 de julio. Nuevamente en verano vamos a estar por allá abajo y voy a estar precisamente el día 30 con mi banda y bueno, hay muchas sorpresas por allá. Así que ya sabes, Ciudad del Mar nuevamente en Cienfuegos. Besos grandes para ustedes.